La lectura del Santo Evangelio según San Lucas Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer y ellos lo estaban espiando Había allí delante de él un hombre enfermo de hidropesía y tomando la palabra dijo a los maestros de la ley y a los fariseos ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados, Jesús tomando al enfermo lo curó y lo despidió y a ellos les dijo ¿A quién de vosotros se le cae al pozo el asno o el buey y no lo saca enseguida en día de sábado? Y no pudieron replicar a esto Palabra del Señor La primera lectura es este por decirlo así, este llanto de San Pablo ante la situación de los judíos Él intenta evangelizar a los judíos también, además a los paganos y se encuentra con este rechazo a Cristo por parte de los judíos y es este lamento por ellos son israelitas tienen la gloria, las alianzas, el don de la ley, el culto, las promesas suyos son los patriarcas del procede de Cristo en la carne lo tenían todo y Dios se ha hecho hombre en el pueblo judío y los judíos no aceptan a Cristo decimos los judíos en general porque no es verdad Pablo es judío, los apóstoles son judíos la Virgen es judía muchos primeros cristianos eran judíos pero por el pueblo y el pueblo no se entiende tanto la gente normalita sino los dirigentes los que mandan los jefes esos nadie acepta a Cristo de entre los judíos en aquella época aunque dice que algunos sacerdotes hasta algunos sacerdotes se convertían algunos sí pero las fuerzas más vivas no y eso nos recuerda a nuestra época cuántos de los que habían sido cristianos habían sido católicos cuántos han dejado la fe en este pueblo que se llamaba el pueblo de María en España y hoy en día son pocos los creyentes y prácticamente casi todos los dirigentes no es que solo hayan perdido la fe sino que son en el sentido etimológico de la palabra anticristos van contra todo lo que sea Cristo la fe como sea hay que acabar con ella es cosa del pasado es cosa medieval pues no es mucho antes de la edad media Jesucristo es de hace dos mil años cuando no había llegado a la edad media todavía pero sigue vivo presente en medio a nosotros y lo seguirá hasta el fin del mundo mientras que el evangelio de hoy es este es Jesús que entra invitado como siempre por algún fariseo no porque aprecien a Jesús sino porque Jesús es el que predicaba en la sinagoga y había la tradición que uno de los importantes de la sinagoga invitaba al predicador a su casa a comer y dice que más que quererlo lo espían a ver qué dice y dice que hay un hombre enfermo de hidropesía la hidropesía era una enfermedad bueno que por funcionamiento digestivo de los riñones o de otras cosas que no funcionaban bien pues se inflaba y estaba lleno de agua y se inflaban los brazos el cuello la cara y tenía una era un deforme por culpa de esta de esta retención especial de líquidos y dice que entonces Jesús lo quiere curar y hace la pregunta antes a los fariseos a los maestros de la ley es lícito curar los sábados o no un tema que se repite mil veces y en el fondo se repite mil veces porque es un tema más importante de lo que parece en el fondo lo que se está diciendo hay dos temas que se mezclan uno es importante el hombre y hacerle el bien o lo importante es solo seguir tradiciones humanas dos segundo tema el sábado ¿qué es? es el día del Señor y el día del Señor está para hacer el bien no simplemente el día en que no se hace nada no, no es no hacer nada es hacer el bien es el día del Señor así que hacer lo que quiera el Señor y como consecuencia de este segundo tema el día del Señor pues quedará claro en el Evangelio el Señor o sea el Hijo del Hombre Cristo es el dueño del sábado y aquí se equipara a Dios mismo si es el día del Señor el día de Dios y yo soy el dueño del sábado yo soy Dios eso claro era inadmisible para los judíos y en realidad es inadmisible para todos o Jesucristo es de verdad Dios o es un pobre desgraciado que tendría que estar en un manicomio y ese es el gran problema de la mayoría de los comentaristas modernos que dicen no, no esto de que sea Dios no cuenta eso se lo ha inventado la Iglesia pues bien todo lo que hacía Cristo si no era Dios era un pobre loco dicen no era un gran profe era un gran hombre un hombre muy bueno tan bueno que lo mataron por bueno no o es el Hijo de Dios o simplemente era un pobre loco que se creía Dios ahí está el problema de fondo no podemos pensar en Cristo como un buen hombre porque todo es era un tonto no era un buen hombre era el Hijo de Dios Dios que viene a nosotros a dar su vida por cada uno de nosotros y para luchar por el bien que Dios quiere que es la salvación de todas las almas de ahí el impulso misionero que la Iglesia hace tener siempre esa misión de salvación aunque solo en momentos muy difíciles venga por medio de la oración y el ejemplo en muchos otros casos por medio de la palabra buscando el bien y la salvación de todos ese bien que está en la fe en Cristo esa fe que rechazaban los judíos esa fe que hoy rechazan los que se creen modernos y no son más antiguos que Cristo que son los que rechazaban todos sin conocer nada pidamos al Señor que nos dé a todos espíritu misionero en el sentido de poder llevar de verdad a Cristo a los hombres pidamos la conversión para todos y que podamos con ellos entrar en la vida eterna y que podamos